Este es el bote que lleva el rumbo hacia Bellavista Este es el bote que lleva el rumbo hacia Bellavista Mientras que en el norte franco ya la cúpula se avista Mientras que en el norte franco ya la cúpula se avista Achica, achica, que achique el bote, que ruge, ruge, que ruge el mar Achica y rema que está soplando, que estamos cerca de por la mar Achica y rema que está soplando, que estamos cerca de por la mar Este bote no lo hunde, ni el diablo, ni un huracán Este bote no lo hunde, ni el diablo, ni un huracán Porque al timón va a perroco, y en el remo va a germán Porque al timón va a perroco, y en el remo va a germán Achica, achica, que achique el bote, que ruge, ruge, que ruge el mar Achica y rema que está soplando, que estamos cerca de por la mar Achica y rema que está soplando, que estamos cerca de por la mar